Aquí en la Cosa Central, funcionarios de salud ya están listos para empezar a administrar la tercera dosis de COVID-19. Pues estamos viendo un aumento de muertes, hospitalizaciones y casos de coronavirus. En las últimas 24 horas, el Condado de Monterrey ha reportado cinco nuevas muertes por COVID-19, para un total de 535. También reportan 32 hospitalizaciones y 92 nuevos casos de COVID-19. En el Condado de San Benito, tienen cuatro personas hospitalizadas y 17 nuevos casos. Mientras que en el Condado de Santa Cruz, reportan 14 hospitalizaciones. Manuela Baez ha estado siguiendo esta nota y nos tiene la reacción local de funcionarios de salud. Adelante, Manuela. Aunque funcionarios de salud en el Condado de Monterrey reportan que la mayoría de personas hospitalizadas no han sido inoculadas, también están recibiendo pacientes que han sido vacunados. En cuanto al número de personas en cuidados intensivos, el oficial de salud del Condado de Monterrey, el doctor Moreno, reporta que de las seis personas, la mayoría no están vacunadas. El Hospital de Natividad está viendo cifras similares, ya que siete de las ocho personas hospitalizadas no han sido vacunadas. Y en el Hospital del Valle de Salinas Memorial, tienen 12 hospitalizaciones debido al COVID-19. Funcionarios de salud dicen que el proceso para vacunar a personas con una tercera dosis podría ser largo. Y aunque siga propagándose la variante Delta, no deben preocuparse si no reciben esa tercera dosis de inmediato, ya que lo más importante es que por lo menos hayan recibido una dosis. Por otro lado, el funcionario de salud del Condado de San Benito y Santa Cruz tiene otra preocupación. Estoy un poco preocupado de cuando se apruebe la vacuna para niños menores de 12 años, ya que no sé si tendremos los suficientes suministros para el nuevo grupo de personas que se quieran vacunar, al igual que las que vayan a recibir la tercera dosis. También agrega que no cree que vayan a regresar las clínicas de vacunación masivas, ya que en el transcurso de los últimos meses han aumentado los centros y puntos de vacunación. A nivel nacional, el presidente Biden hoy también le pidió al Departamento de Salud y Servicios Sociales a exigirle a todos los trabajadores de centros de enfermería especializada que se vacunen contra el COVID-19 si quieren recibir fondos de Medicare y Medicaid. El presidente dice que más de 130 mil residentes de los centros de enfermería especializada han muerto a causa del virus. Regreso contigo.